Wow! Hay una tortuga aquí atrapada en una red. Vaya banco de esto. Esto lo sigo viendo, que guapo. Hay uno que tendrá como 3 o 4 kilos. He picado, he picado, he picado, he picado. He picado con vinil. La tortuga, la tortuga. Vamos a intentar pescarla. ¿Me see? Están tomENE ¿Está bien? 2016 2017 2017 www. podstaw6209.00